La Fiscalía General de Zacatecas continúa con la investigación para ubicar a los responsables de la desaparición y asesinato de la menor San Juana Romo Romero, en el municipio de Guadalupe. La menor, de nueve años de edad, salió de su casa el pasado 20 de julio para ir a la tienda y ya no regresó. Su cuerpo fue localizado el lunes pasado, en un terreno baldío junto al Panteón Municipal. En un comunicado, el gobierno de Zacatecas aseguró que habrá castigo para los responsables y que se apoyará psicológica, social y económicamente a la familia de la menor San Juana. Será la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, CAIVZ quien se encargue de atender a la familia Romo Navarro. Berardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, informó que el gobierno de la entidad se hizo cargo del servicio funerario, sobre todo para dignificar a la niña. Posteriormente, las psicólogas me dicen que debemos de participar nosotros después de 72 horas que hayan hecho los servicios de entierro. Apuntó, la finalidad de apoyar a los deudos de San Juana es reintegrar a la familia a la sociedad y ayudarlos a superar la pérdida, lo más pronto posible. Ramírez Aguayo señaló que los familiares de la menor asesinada serán quienes determinen sus necesidades o requerimientos para que las autoridades inicien un plan de ayuda integral. Mientras, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, CDHZ, pidió a las autoridades agilizar las investigaciones y aplicar todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. Luz Domínguez Campos, presidenta de la Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, lamentó, el homicidio de la niña San Juanita y por supuesto hace una exhortativa puntual a la Fiscalía General de Justicia a efecto de que realice una investigación pronta y expedita, a partir de la cual pueda dar con los presuntos responsables, sean sometidos a juicio y en función de ello sean sancionados conforme a la ley. Este miércoles, familiares y amigos despidieron a la menor San Juana y recorrieron algunas calles de la comunidad hasta el panteón local, donde fue sepultada. ONU pide a México, medidas urgentes, para prevenir feminicidios con información de Melina González. ONU R.M.T.